Gracias, Nicolás. Información en vivo para exitosa noticia. Las fuertes lluvias que se registran en la Sierra Piurano cobraron las primeras víctimas mortales. Tres miembros de una familia perdieron la vida tras ser sepultadas por un huaico que los sorprendió cuando estaban cenando. El hecho se registró al promediar las seis de la tarde de ayer en el caserío Peña Blanca, ubicado en el distrito El Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba, en la región Piura. Según Domingo Mauriola, uno de los pobladores de la zona informó que las víctimas serían Antonia Togas Martínez, su hija de nombre Francisca y una menor de apenas cuatro años de edad. Alertados por la noticia, personal policial están llegando al lugar, aunque señalan que es bastante difícil el acceso por las lluvias fuertes que cae cada día y que además los estragos del huaico también habrían bloqueado la deteriorada carretera. Nosotros vamos a seguir informando al respecto. Gracias.